El día de hoy tenemos 600 turnos para cuarta dosis, mañana también tenemos la misma jornada establecida y el día viernes también 600 turnos para aquellas personas que reciben el turno de cuarta dosis. ¿Esto es para mayores de 50 años hasta el momento? Esto tiene un criterio, las cuartas dosis solamente la van a recibir. Los mayores de 50 años con un esquema de dos sinofar, que hayan comenzado su esquema de vacunación con dos sinofar, después hayan hecho una tercera dosis de cualquier otra vacuna, que en realidad se les figuró como dosis adicional, y hoy están recibiendo su cuarta dosis para reforzar este esquema. El otro grupo que va a recibir cuarta dosis son los inmunos comprometidos, aquellos pacientes que tengan trasplante de órgano y estén tomando inmunosupresores, cáncer, pacientes oncológicos, o que estén tomando algún tipo de inmunosupresor por cualquier patología que necesiten. Bueno, en este caso sigue siendo la misma modalidad, los turnos llegan a través de los celulares. Sí, cuarta dosis llega a turno a través de mensaje de texto o a través de mail, con los mismos, no hace falta volver a reingresar a ninguna aplicación ni nada, los datos están cargados y a esos datos están llegando los turnos. Romina, por otro lado se sigue con la vacunación libre, ¿verdad? Seguimos con la vacunación libre de primera, de segunda dosis para adultos, para todas las vacunas, porque ya se pueden hacer esquemas heterólogos, que quiere decir que de dos vacunas, digamos, si uno recibe una vacuna de primera dosis puede recibir otra vacuna de segunda dosis, así que completamos, digamos, con lo que esté disponible. Y estamos vacunando a niños con primera y segunda dosis, los niños no tienen tercera dosis, los adolescentes con primera y segunda dosis, y con tercera dosis aquellos adolescentes que ya tengan los 120 días cumplidos entre la segunda y la tercera.